Cuando tú trabajas para ser remunerado, no es que sea fácil. O sea, porque ser dueño de negocios tampoco es fácil. Lo que pasa es que las responsabilidades van por niveles. Ahí está ella con su negocio, pero ella tiene 1.5 millones de responsabilidades. Nada más no es salir en las redes y que vean que ella y que es famoso que esto y aquello. No, no es así. Él pagó el precio para llegar hasta aquí. Parte de esto es pagar el precio. Claro, todo el que trabaja y tiene su sueldo y está feliz, bien. Pero lo que quiero dejar dicho es que hay que trabajar con inteligencia, trabajar por un futuro, trabajar por algo, no trabajar sin sentido. O sea, no quitarnos esa programación que tenemos en la cabeza de que tenemos que trabajar toda una vida para después retirarnos a los 62 años y vivir de un retiro de los Estados Unidos. No funciona así. Tú sabes que estoy... Yo le bajé y tumbé el timbre del teléfono, pero estoy con el teléfono en mano porque tengo choferes en la calle y tú sabes que si me llaman tengo que contestar. No sé si... Claro, claro, no, no hay problema, no hay problema. Eso es mejor todavía para que vean que aquí hay una mujer trabajadora de verdad que está en el ambiente, en la industria de lo que es la transportación. A diferencia de otras mujeres que ya yo he entrevistado. Por cierto, este es el mes de la mujer, felicidades. Gracias, gracias. Entonces, yo estoy entrevistando a muchas mujeres camioneras o a mujeres que estén dentro de la industria de la transportación. O sea, directamente con camiones grandes o con camiones pequeños, con lo que sea. Ok. Me interesa entrevistarte a ti porque yo sé que tú llevas mucho tiempo dentro de esta industria y tú tienes mucho conocimiento conocimiento y yo quisiera que tú la compartieras con todos nosotros. Claro. Así que, primeramente, antes de comenzar, yo quisiera que tú te presentaras, dijeras tu nombre y de dónde tú eres para hablar un poquito de ti. Ok. Bueno, buenas tardes. ¿Ya estamos en vivo? Sí. Bueno, no estamos en vivo. Bueno, pero... No he grabado, pero estamos grabando, sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Primero que todo, gracias, AJ, por la oportunidad de entrevistarme, especialmente en este que es el mes de la mujer. Muchas felicidades a todas, por cierto. Mi nombre es Dania García. En el mundo de la transportación me llaman DMG, Diverse Delivery, que es el nombre de mi compañía. Bueno, ¿qué les puedo decir de mí? Yo soy una mujer común, como todas ustedes. Soy ama de casa. Tengo una teenager que tiene 14 años, ya va a cumplir 15. Trabajo igual que como trabajar a un hombre. Muy bien. ¿Por qué? Porque me gusta mucho ser independiente. Yo soy una persona que vengo luchando desde hace muchos años. En este país. Tengo una profesión que me avala. Yo fui a St. John's University. Me gradué en el año 2001 de programación de computadora o computer science and office technology. Trabajé muchos años en el mundo corporativo. Yo soy de Dominicana, pero resido en el estado de New Jersey, en North Jersey, para ser más específicos. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé a trabajar en este país, en el cual ya tengo 35 años residiendo, si no me equivoco, empecé, hice de todo. Empecé desde trabajar en Dunkin Donuts. Cuando iba a la universidad, fui assistant manager en la GAP, en Queen Center Mall, por muchos años, mientras hacía mi maestría. Entonces, pues nada, luego empecé trabajando en lo que era mi profesión. Yo hago reclutamiento para el gobierno, lo hice por muchos años, para varias compañías que trabajan directamente con el gobierno y los veteranos, reclutando personal para todo tipo de posiciones, ya sean ingenieros, abogados, designers, web designers, you know, you name it. Al pasar del tiempo y de ir y de cansarme de trabajar en el mundo corporativo y de tener un jefe y de hacer un nine to five. Que te cansaste de hacer un nine to five. Sí, me cansé de hacer un nine to five. Me cansé de trabajar de nueve a cinco y de tener un horario, o sea, y tener que reportarme a una persona todas las mañanas que si tú llegas cinco o diez minutos tarde, o sea, esa presión de vida. Yo dije, esto no es conmigo, pero qué pasa? En todo en la vida yo entiendo que hay que pagar el precio y yo pagué mi precio y el precio que pagué fue adquirir experiencia, ahorrar dinero, buscar prepararme más, crecer como mujer, como persona, como ser humano e irme preparando para ver qué yo podía hacer en un futuro que me dejara a mí un estilo de vida. O sea, al que yo quizás me había acostumbrado y el que yo quería seguirme posteando por mí misma sin tener la necesidad de contar con una pareja, por ponerlo así. No, no recrimino nada de tener una pareja. Es muy bonito tener su pareja, tener una relación. Yo estuve casada por muchos años también. Pero cuando me refiero a eso, me refiero a ser una mujer independiente, que si que yo tengo algo que aportar a una relación, a mi casa, a mi hija, o sea, a mi familia. Pues bien, con eso dicho, pues nada, seguí trabajando por muchos años, hice muchas cosas. Mi familia nunca emigró a los Estados Unidos. Cuando digo mi familia, me refiero a mi mamá, mi hermano, mis padres. Estuvieron por muchos años en Santo Domingo. Pasado el tiempo, después que pasó el 9-11, que lo de las Torres Gemelas y todo este asunto, que la economía mundial se vio afectada. Pues también los negocios de Santo Domingo, allá nosotros teníamos un negocio de fábricas de bloques, de bloques y hormigones, todo lo que tenía que ver con la construcción. Pero claro está, también la transportación, porque transportábamos varilla, gravilla, cemento. Teníamos, o sea, los choferes de nosotros no eran los 18-wheelers de ahora o los cabezotes. Eran, por ejemplo, los tractores, rastras, en donde se movían los bloques, los hormigones y ese sin número de cosas. Felizmente, por mucho tiempo, yo me encargué con mi hermano, que en paz descanse, allá en la fábrica, de los choferes. Ese siempre fue él mi fuerte, los choferes. Ok, ok. O sea, que ya tú, como quien dice, desde allá, desde República Dominicana, ya tú bregabas con lo que era la transportación. Eso es correcto. Tomaba, como quien dice, se bregaba con ella de una forma tentativa. Y me gustaba ese mundo porque yo me considero ser una mujer, o sea, fuerte. Y siempre me decía yo, pero ¿y por qué me tocan a mí los choferes? O sea, porque yo no me puedo sentir en la oficina. ¿Cómo está la secretaria? ¿Cómo está el contable? O sea, y esto es de mi familia. O sea, ¿por qué no? No sé. O sea, a mí me gustaba cuando los choferes llegaban en las tardes. Yo me iba para la bomba de gasolina, me montaba en el camión, los ponía todos en fila, a llenar los camiones de gasolina, coger los recibos, a firmar los vales, a darme cuenta el millaje, cuánto habían corrido, si me estaban robando la gasolina. O sea, ese era mi mundo. Ok, ok. Y yo me sentía feliz. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, bueno, pues decidí, eso fue un tiempo que me fui a Santo Domingo. Volví otra vez a los Estados Unidos. Me había ido también por algunas razones familiares. Cuando regreso, vuelvo y empiezo a trabajar en mi profesión de reclutamiento y emigra mi hermano para acá. Yo dije, bingo. Cuando él llega acá, me empieza, mira, manita, esto y aquello. Digo yo, bueno, mira, aquí a ti lo que te gusta es la transportación. Pero aquí la transportación no es como en Santo Domingo, pero es transportación al fin del día. Yo digo, cuando tú transportas un producto de un lugar a otro, no importa, sea en burro, en bicicleta, en 18 wheelers, en cargo o en lo que sea, en carro personal, es transportación. Porque todo lo que tiene que ver con mi viaje, gasolina y se transporta del punto A al punto B es transportación. Tú estás transportando algo. Bueno, pues entonces él empezó y empezamos entonces ahí de lleno con rastras de Federal Express. ¿Lastras de Federal Express? Cuando tú dices rastras, ¿a qué te refieres? Los 18 wheelers. ¿18 wheelers, pero flas B o normales? Normales. Los normales. Adjuntamente a eso, compramos dos cabezotes. Esos cabezotes, rentábamos la trailer entonces. Ok, ok. Íbamos aquí a New Jersey en un lugar, en Harrison, New Jersey, donde reentrábamos las rastras y los viajes se hacían solo y se hacían también en team. En ese tiempo mi hermano no tenía mucha experiencia en eso y tenía un manejo fatal con los choferes, por decirlo así. Ahí volví, entre yo, a coger el mando de los choferes otra vez. Ok, pero una pregunta antes de seguir. Ok, tú sigues por ahí y tú no me vas a dar a preguntar. ¿Sabes? Tú le dijiste a tu hermano que no es lo mismo allá en República Dominicana que acá. Y acá para tú tener una rastra, ¿se supone que tú tengas una CDL o no? Sí. Ok. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? ¿Ustedes la sacaron o...? Se sacaron todos los permisos. Se sacó, se formó la compañía, se sacó el Corp Code, se sacó CDL, o sea, todos los permisos del Estado, todos los permisos que necesita la rastra para moverse, los estatales y los intrastatales. Porque no era para mover solamente local, tú sabes, de Estado a Estado. Tú sabes que cuando tú mueves mercancía a tal volumen de un Estado a otro, hay ciertos permisos diferentes que se necesitan. Sí. Con la Federal Motor Carrier, sobre todo. O sea, que claro, todos los permisos, estar en compliance con el DOT, eso tú sabes. Es importante. Ay, eso es, AJ, eso es, bueno, ya tú sabes, que los camiones tengan todo lo que necesitan a nivel, por ejemplo, de seguridad, como los fire extinguisher, que estén al día. O sea, son muchas cositas que a veces las personas, por ejemplo, piensan que te montaste en el camión, le echaste gasolina y te fuiste. No, aquí hay mucho compliance y aquí hay muchas regulaciones. Cuando me refiero a que es diferente a Santo Domingo, en Santo Domingo no existen estas regulaciones, ¿me entiendes? Es completamente diferente. Tú tienes un camión, lo tiraste de la calle y te fuiste. Tú eres dueño y te fuiste. Y entonces, cuando ustedes hicieron todo eso, ¿ustedes tenían más o menos un plan de dónde ustedes iban a buscar las cargas? ¿Cómo ustedes hicieron para encontrar esas cargas? Bueno, mira, nosotros cuando sacamos todos los permisos, fuimos haciendo la tarea paulatinamente. Por ejemplo, yo particularmente hice mi research, ¿saben? En internet, de los lugares de cargas, warehouse, compañías con las que nosotros podíamos entrar como contratistas independientes. Obviamente, o sea, afiliarnos con ellos. Y felizmente conseguimos esta que te mencioné en Harrison, New Jersey. Es una compañía enorme, inclusive es de indios, que tienen una gran parte del mercado, obviamente. Y ellos mismos, con ellos mismos, nosotros conseguíamos rentarles a ellos mismos, o sea, el trailer de atrás, la rastra, la carga, y también nos daban la carga. Conjuntamente, también trabajamos con dispatchers, ¿me entiendes? Nosotros teníamos dispatchers, salud, teníamos dispatchers que si movíamos una carga, por decir, de aquí a California, también ya estábamos buscando cargas para bajar de California, tú me entiendes, ya sea a New Jersey o a donde fuera. Tú sabes que cuando tú sales en esto, tú puedes salir por tres días o puedes salir por un mes. ¿Me entiendes? Entonces, sí, trabajamos conjuntamente, como teníamos, éramos un equipo, teníamos un equipo, teníamos dispatchers, estábamos afiliados con compañías que nos daban las cargas también. Y yo buscaba cargas independientes. Porque tú sabes que en la transportación hay que buscarle por todos lados. O sea, a menos que tú estés, vamos a poner, trabajando para una compañía grande como FedEx, UPS, o sabes, que tú tengas algo straightforward, que tú vayas tal día, recogiste, te fuiste. O sea, tú eres empleado de esa compañía. La mayoría de esas compañías no contratan independientes. ¿Me entiendes? Porque ellos tienen sus propios vehículos. Ahora, si tú, está la opción de entrar con ellos como independientes, pero también hay, aparte del compliance que tú tienes que tener como owner operator, tú también tienes que entrar en compliance con lo de ellos. Ahí entra mucho donde tiene que ver la parte de los seguros. Como Amazon, que te pide un seguro más alto que lo que se supone que te pidan normalmente. Exactamente, exactamente, por lo que muchas personas, ya sea en la Cargoban, Troqueros, lo que sea, prefieren muchas veces, o son empleados de estas compañías grandes porque pagan bien muchas, o si son contratistas independientes, buscar sus cargas por otro lado. Porque el seguro hace una diferencia enorme cuando tú estás con esta compañía. Te lo digo porque nosotros tuvimos con FedEx y, bueno, terminamos vendiendo los camiones. Oh, sí. O sea, que hoy día no tienes camiones. No, hoy día, bueno, mirad, después de eso, al tiempo, nosotros... Sí, porque yo sé que ustedes han tenido diferentes tipos de camiones y todo. Ahí te iba, ahí te iba. Nosotros después que salimos de los camiones de Federal Express, seguimos en la transportación, entonces decidimos buscar algo que en ese momento era muy remunerable, hoy por hoy lo es, y decidimos entonces comprar minivans. Hicimos contratos con el gobierno y lo que hacíamos era que le dábamos transportación a niños que tenían discapacidad. O sea, un niño por van. Tenían que ser van, ya sea for, no importa, cualquier tipo de van, pero era una por niño. No, no, tú dices como una minivan, una caravan. Sí, como una caravan regular. Entonces nosotros adquirimos 11 caravans. Eran Dodge, perdón, las de nosotros eran Dodge. Los niños que transportábamos no eran niños de silla de ruedas, tú sabes, eran niños que ya no necesitaban estas cosas especiales para subir las sillas o bajarlas. Pero eran niños en los que nosotros teníamos que tener, por ejemplo, una tenda que fuera atrás con el niño y bueno, pues el chofer. Entonces son contratos muy buenos, muy buenos del gobierno que pagan cualquier cantidad de dinero cada seis meses. Te estoy hablando sobre los 260 mil dólares por contrato. Sí, es un negocio muy remunerable, muy remunerable. ¿Qué pasa? El negocio todo bien, teníamos 15 choferes, excelentemente bien, enferma mi hermano de cáncer. Lamentablemente, ahí a mí el mundo se me desmoronó porque aparte de que él era mi mano derecha, yo era la de él. Con los choferes, con todo, porque los choferes decían yo voy a lidiar con Dania porque Dania es que sabe aquí de los sueldos, de esto, de aquello, Dania que sabe si no vamos en team, si no vamos solos, cuánto que vamos a cobrar y esto, porque mi hermano era medio tacaño. Y yo lo concientizaba, le decía, mira, estos muchachos van lejos, estos muchachos van a manejar muchas millas, esto no es así, esto cuesta esto, ellos tienen que comer, o sea, tú sabes, tú eres troquero y tú sabes, y yo sé que el gremio sabe, todos los gastos que hay en esto, y más cuando tú te vas por días y semanas de tu casa, el sacrificio que haces también, para que tú le vengas a salir chofer con una bagatela. Así mismo es. ¿Entiendes? Es para matar a cualquiera, yo lo hubiera hecho. Pero nada, nada, bueno, pues pasa el tiempo, mi hermano enferma, enferma, yo me iba a quedar con la compañía, para mí era mucho en ese momento porque estaba lidiando con el cáncer de él, también mi mamá estaba muy depresiva, fue una situación familiar muy difícil, yo busco unos compañeros, unos amigos míos, y le propongo el negocio, le digo, mira, este es el negocio, bueno, el caso fue que, felizmente, uno de mis amigos compró el negocio, hoy por hoy está, ya tú sabes, ya tiene buses escolares de los amarillos. Ok, haciendo lo mismo, pero... Lo mismo, con los mismos contratos, la compañía de nosotros se llamaba J. Carpiolín, todavía tienen el mismo nombre de J. Carpiolín, sigue funcionando igual, lo único que claramente él ha crecido más, ya él está con las vanas y también tiene los buses amarillos para los niños. Muere mi hermano, pasa el tiempo, yo paso mi luto, digo, bueno, me voy a meter en la transportación otra vez, llega la pandemia. Yo quería hacer Amazon DSP. Aplico para Amazon DSP, me aprueban una locación con 10 van de Amazon directamente en Carter, New Jersey. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo me miro, digo yo, cóchale, pero yo sola no tengo un hombre que se lance conmigo a esto. Voy a lidiar, o sea, es abrir, es como un bebé recién nacido, desde que nace hasta que tú lo creces. Y yo dije, bueno, nada, me puse a hacer los papeleos, esto, bueno, después me ponen una lista de espera, bueno, en fin, que la locación, que si la van a construir, que si están en esto, porque tú sabes, cuando tú aplicas para Amazon, tú vas a trabajar directamente con ellos y te van a, por ejemplo, a dar, por ejemplo, lo que es Amazon DSP o Amazon Relay. Ellos te ponen la locación, ponen los vehículos, tú pones tus choferes, como que tú fueras un contratista independiente de Amazon, pero tú te vas a regir por todas las leyes y las regulaciones de Amazon. Bueno, nada, en ese tiempo no se, no se concretizó. ¿Qué pasa? Llega la Cargobank, pero yo todavía no estaba muy decidida en el negocio de la Cargobank, más bien me gustaba mucho el de e-commerce. Entonces digo yo, mira, mejor yo voy a hacer e-commerce. Pues bien, cojo, me paro, me voy para el dealer, saco una van. Saqué una Ford Transit Connect, una Sprinter pequeña. Me compro mi Sprinter, feliz de la vida, conseguí contratos de una vez, me meto en la compañía. ¿Qué pasa cuando voy? No me resultan bien, o sea, te ofrecen unos números, AJ, ¿verdad? Yo hago una inversión, pero cuando yo voy al mar a nadar, los números son diferentes. Yo dije, espérate, yo voy a trabajar para el inglés. Sí. Pero nada, digo yo, let me give it a try. Empiezo con mi e-commerce, me voy con la persona que en ese momento era mi pareja de vida. Empezamos a hacer e-commerce, todo muy bien. El primer sueldo, ¿te lo puedo decir? Claro. Digo, está en ti. No, yo te voy a decir, para que te se rían todos, 560 dólares. ¿En cuánto tiempo? En una semana. 560 dólares en una semana. Yo lo vi y me reí y dije, bueno, esto no me lo ganaba yo ni cuando estaba en kindergarten. Porque esto yo me lo gano vendiendo ya ni qué que frente a mi casa, por decirlo así. Sí. ¿Qué pasa? Que por el servicio, la compañía estaba muy enamorado conmigo y esto, y le llamo a la manager, le digo, mira, esto a mí no me funciona, estos números, que esto y que aquello. Y me dice ya, bueno, pero si tú te compras una más grande. Digo yo, pero me acabo de sacar esta. No, le digo, ok, no hay problema. Bueno, salgo de esa compañía, me pongo a investigar y me llega a la mente, me pongo a mirar en internet y veo lo de la cargo van, digo yo, pero mira, esto es. Entonces, ahí nació DMG. Ok. Ahí yo dije, esto me gusta. Es un gremio de hombres, pero yo lo voy a hacer y lo voy a hacer magistralmente bien. Abrí mi página de internet, empecé a lidiar con todo, empecé, yo hice un research en Google de todas las compañías, le busqué los reviews, investigué el volumen de la compañía, qué pagaban, cómo pagaban el millaje, tú sabes, puse todo lo que tenía que poner en compliance, saqué el seguro que se necesitaba, le compré a la van todo lo que necesitaba, los safety, o sea, todo, todo. Te pregunto, ¿quién te enseñó a ti a que uno pueda buscar esa información por internet? Mi cabeza, mi inteligencia. ¿Verdad? Algo tan sencillo. No, no todo el mundo lo hace. I know. Y ¿sabes qué? Es triste porque nosotros, los seres humanos, tenemos un coeficiente súper dotado y no sabemos que lo tenemos. Así es lo es. Y si tú me permites, me voy a salir quizás un minuto del tema para hablarte de esto. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros, los seres humanos, nos programaron desde pequeños a que si tú trabajas duro, tú vas a lograr algo. Eso es mentira. Nos han enseñado, tú tienes que graduarte de la escuela, tienes que hacer una profesión, tienes que graduarte, trabajar duro para ganar un buen salario, te retira a los 65 para vivir de 3 mil dólares, o de mil y pico de dólares de retiro a los 62 años, ¿verdad? Sí. Eso no es así. No. Esa fue la programación que nos dieron. Lamentablemente, sí que lamentablemente, así que los programan, sí. A nosotros los programan a ser empleados y no independientes, no ser negociados. Exactamente. Siempre cuando uno está en primer grado, segundo grado, siempre le preguntan a los niños, ¿qué tú quieres hacer con los agrandes? Policía, médico, bombero, pero nadie dice, quiero ser comerciante, quiero tener mi propio negocio. No. Eso existe. ¿Sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a ir a lo seguro y tenemos miedo. Y eso se entiende, pero el miedo hay que dejarlo. Porque no es mentira, hay que trabajar inteligentemente. No trabajar duro para estar cansado. Y nosotros. Y para que sepan, mi gente, el que es empleado, el que está trabajando ahora, no se sienta mal, no diga, ay, estoy perdiendo mi tiempo. No, ¿sabes? Hay un proceso, porque tú también pasaste por ese proceso. Tú estuviste muchos años trabajando, haciendo un oficio, creando tu propia experiencia de vida y de trabajo. Eso es correcto. Eso es correcto. Por eso lo dije al principio, yo mencioné una palabra que dije, yo pagué el precio. Exactamente. Y pagar el precio es ese. O sea, hay que prepararse, obviamente. Hay que documentarse. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos muchas herramientas ahí afuera de las que nosotros podemos hacer dinero y hacer un estilo de vida sin tener que matarnos tanto. Ahora bien, el trabajo lo pagan porque no el trabajo no es que es bueno. Por eso lo pagan. Porque para nosotros ir a fiestar o de vacaciones con la familia no nos pagan a ti. ¿Verdad que no, AJ? No. A mí tampoco. Yo voy feliz de la vida a gastarme mi dinero. Claro. Pero cuando yo voy a trabajar, a mí hay que pagarme. ¿Me entiendes? Claro que sí. Entonces, ¿qué quiero dejar dicho con esto? Cuando tú trabajas para ser remunerado, no es que sea fácil. O sea, porque ser dueño de negocios tampoco es fácil. Lo que pasa es que las responsabilidades van por niveles. Ahí está AJ con su negocio. Pero AJ tiene 1.5 millones de responsabilidades. Nada más no es salir en las redes y que vean que AJ es famoso, que esto y aquello. No, no es así. Él pagó el precio para llegar hasta aquí. Parte de esto es pagar el precio. Claro, todo el que trabaja y ya tiene su sueldo y está feliz, bien. Pero lo que quiero dejar dicho es que hay que trabajar con inteligencia, trabajar por un futuro, trabajar por algo. No trabajar sin sentido. O sea, no quitarnos esa programación que tenemos en la cabeza de que tenemos que trabajar toda una vida para después retirarnos a los 62 años y vivir de un retiro de los Estados Unidos. No funciona así. No debe de ser así. Tenemos un potencial demasiado grande. Tenemos neuronas que lo usamos. ¿Cómo? Exacto. Y si es que llegamos a los 62, porque ya... Bueno, como está la vida y con este estrés que vivimos y este corre, corre. Por eso ya los 35... Yo particularmente salgo a mi casa a las 5 de la mañana. ¿Cómo? Que ya los 35 ya uno siente unos achaques de... Caramba, eh, ye. Pesan. Pesan. Mira. No trabaja demasiado. Yo, eh, salgo a las 5 de la mañana de mi casa. A veces son las 8 de la noche y no he llegado. Mira pañera. Y prácticamente ya yo no estoy manejando. O sea, yo estoy corriendo mi compañía con choferes. Ok. Y todavía están en la Cargoban. No estoy corriendo el negocio de la Cargoban en este momento. Y te voy a decir... Sí estoy usando las BANES, obviamente. Pero no lo estoy corriendo más. Y te voy a decir por qué. Cuando yo empecé a dar muchas tutorías para la Cargoban, que era cuando el negocio estaba súper bueno. O sea, cuando digo súper bueno, estaban pagando el millaje correcto. Yo consideré que el millaje estaba correcto. Las cargas estaban buenas. Pero pasaron muchas cosas durante este gremio de los baneros. Lamentablemente, a veces nosotros mismos, me incluyo como ser humano, dañamos el sistema. ¿Me entiendes? Yo soy de las personas que digo que donde está la unión está la fuerza. Y cuando el negocio se empezó a desvaluar y a desvalorizar, yo fui una de las que me retiré a tiempo. ¿Por qué? Porque lo veía venir. Veía venir que iban a entrar muchas personas a hacer el negocio y a botar su trabajo o a regalar más bien su trabajo. No iban a cobrar lo que tenían que cobrar por un millaje. Señores, la gasolina es cara. Este es un trabajo muy sacrificado y debe de ser remunerado. Yo siempre he dicho que ustedes, los troqueros, los que corren los 18-wheelers, son los papás de nosotros, los baneros, porque nadie como ustedes para correr esos animales en el highway. Honestamente te lo digo y los admiro mucho, hasta en la forma que manejan, porque cuando corría las vanes, yo iba a todos los Estados Unidos, a Canadá, a todos los lados. Me iba sola, me iba con el que era mi esposo. O sea, yo andaba para todos los lados. Yo no le tengo miedo a la carretera, no le tengo miedo a manejar, no tengo miedo a manejar. Yo te manejo 12 horas, es straightforward, sin ningún problema con café. Pero es sacrificado, o sea, dejar a tus hijos solos, tú sabes, sacrificas tus sueños, sacrificas mucho tu salud, tu forma de alimentación. Son muchas cosas. El peligro, el peligro, los accidentes. A veces no es como tú manejas, es como quizás maneja el otro. Son muchas cosas, son muchas cosas. Yo respeto mucho este negocio de la transportación, al nivel que sea. No importa que sea Cargobank, que sea en rastras, que sea en tro, que sea flatbread, que sea box truck, lo que sea. Siempre que tú estás detrás de un guía y trabajas en transportación, yo pienso que es un negocio que hay que respetarlo y que es un negocio muy loable y que también es muy remunerativo si tú lo sabes hacer, lo sabes llevar. ¿Me entiendes? Yo me retiré de la Cargobank precisamente por lo que te dije, porque entiendo que el negocio se ha dañado bastante, que no están pagando el millaje que debe de ser pagado. Yo nunca salí. Hoy día ya no es igual que antes. No, definitivamente no. Y si alguien quisiera entrar ahora mismo en el negocio. O sea, si alguien ahora mismo quisiera comprarse una Cargobank y entrar, ¿lo podría hacer? ¿O tú crees que no le van a ir? Mira, todo es relativo. A mí me escriben mucho en la página. Muchas personas me llaman. Inclusive hoy yo estuve posteando algunas compañías de Cargobank, porque a pesar de que no la estoy corriendo yo, siempre me gusta ayudar a mi gremio y a mis seguidores. Y siempre me escriben y me dicen, mira, D&G, dame una asesoría, esto y aquello. Yo le digo, mira, a mí no me es nada asesorarte y enseñarte y decirte o guiarte. El punto es que yo no te puedo asegurar algo que ahora mismo no está funcionando. O sea, yo no te puedo decir, sí, métete. Ahora, yo te doy una orientación. Ahora, ¿qué pasa? Vuelvo y te digo, esto es un negocio de inteligencia y de resistencia. El que se quiere comprar una Cargobank y la quiere comprar. Puede hacer el negocio, claro está, pero tienes que buscarle salidas. Sí, tú sabes lo que yo considero que es el problema, porque lo mismo que pasa en la Cargobank también sucede con los camiones. Y es que alguien que quiere sacar la CDL va a una escuela y en la escuela te van a enseñar a ti a pasar un examen. Y tú vas a aprender a ser camionero, pero en ningún lado nos enseñan a ser negociantes, en ningún lado nos enseñan a tener nuestro propio negocio. Como tú dijiste, en la escuela nunca nos enseñaron. Cuando sacan la CDL tampoco nos enseñan. Entonces, el problema que hay es que muchas personas que se quieren meter a un negocio sin hacer, como tú hiciste, una investigación primero, quieren meterse, no saben nada, y son las personas que probablemente por ignorancia dañan el negocio. Porque lo mismo está pasando con los camiones. Hay personas que sacan la CDL, rápido se quieren comprar un camión, no saben cuáles son los buenos precios para hacer una carga, la cogen demasiado barata, creen que están ganando mucho dinero, pero a la misma vez cuando al final del año van a llenar los taxis, ven que deben más dinero de lo que ganaron. Y ese es el problema. Eso es correcto. Estoy 100% de acuerdo contigo. No nos educamos. Y al no educarnos y no aprender a sí mismo, a sí mismo se daña el negocio. Esto es algo, como te dije, de resistencia también. Y hay que educarse. Y educarse no es como tú dices, ella y compré un camión, lo activé con todo lo que necesita, neverita, las cosas de seguridad, y me fui en la calle con una carga. No es así. Es importante que ponerle gromo a los aros y eso, tú sabes. Claro, no hay que ponerlo bonito. Claro que sí. Pero sí, esto hay que ser negociante. Por eso, y me encanta eso que tú dijiste, porque, o sea, tú puedes tener el negocio que tú quieras, pero tú tienes que vender tu negocio. Tú tienes que buscarle salida. Tú tienes que buscarle venta. O sea, en una cargo van, no solamente tú puedes hacer expedite service. O sea, hay muchas cosas que tú puedes hacer en una cargo van y producir dinero. Pero, ¿qué hace mi gremio? Lamentablemente. No hay carga. O la están pagando muy barata. O más bien, me le están pagando allí 80 centavos, me voy con ello. Somos conformistas. Sí, y dañan ese espacio ahí. Porque la cogita es una vez 80, el próximo que venga, no se la van a vender por más. Porque ya alguien la hizo 80. A mí, el broker muchas veces me dijo, fulano me la va a hacer por 75 centavos. Y yo le dije, bueno, pues felicidades. Le cerraba el teléfono. Llámalo a él. Claro, I don't care. Yo paré mi van y paré muchos vaneros míos por dos y tres días por semana. Hicimos huelga y los paramos. Y cuando a mí me llamaban de las compañías, porque yo tengo buenas relaciones con las compañías y los vaneros míos, todos iban recomendados por mí. Yo les daba inclusive un examen a ellos con las preguntas en inglés y en español y las respuestas que tenían que decir, porque yo los metí en la compañía sí o sí. ¿Tú me entiendes? Aquí no valía de que yo no sé inglés. No, esto es lo que tú tienes que hacer. Aquí van las preguntas, 17 preguntas en inglés y en español. Esto es lo que va a decir. Va recomendado por mí. Me llama. Yo llamo a las compañías. Te va a llamar esta persona. Te daba el seguimiento. Estás adentro. Ahora, mira este mapa. Ahora tú vas a negociar así. Esto es lo que tú vas a pedir. No, pero que yo tengo que pagar la van. Bueno, párela en su casa, porque usted no va a salir a regalar su trabajo por 75, 80 centavos la milla. Entonces, si tú te metes en un negocio, yo te voy a decir algo, y tú te metes justo con lo de tú arrancar el primer viaje, no te metas. Tú tienes que tener un backup plan. Sí, así mismo es. Porque si tú duras una semana parado, ahí viene el pago de la van, viene el seguro. Entonces, tú tienes que salir del negocio. Entonces, tú no te preparaste para entrar en ese negocio. Y lamentablemente, mucha gente hace eso. Almost everybody. Yeah. You need a backup plan. Entonces, no hay carga. La carga está en el 75 chile, tú tienes que salir obligado, porque la carga está en ese precio. Entonces, si no, tú te jodiste. No funciona así. You need to have cash. Stack. Ok. Tú que tienes mucha experiencia, como quien dice, creando compañías de transportación. Si una persona, alguien que te esté viendo ahora, que esté viendo este video, te pide el consejo y te pregunta, Dania, ¿cómo puedo hacer o qué debo de hacer para poder abrir mi propia compañía de transportación, sea de lo que sea? Cargoban, camiones, minivan, scooter, bicicleta, lo que sea. ¿Qué tú le dirías? Súper fácil. Lo primero que tienen que hacer es hacer su plan. Lo primero. Plan B y plan B. Exactamente. Y hasta el C diría, cómo está la vida hoy. Todas las informaciones, ella, están al alcance de todos de gratis. Usted va a formar una compañía, usted se mete en la página del estado, del IRS. Usted forma su LLC, su partnership, su S-Corp. La denominación que usted le vaya a poner. Sacar un A-Number. A-Number es gratis. No cuesta nada por la página del IRS. No se me confundan. El A en una cosa y el I-Tin es otro. Porque siempre se me confunde la gente. El A-Number es una cosa y el L-I-N-A-Number es otro. Usted saca su A-Number. El L-I-N es el número de identificación del negocio. Exactamente. Buscas tu nombre, sacas tu A-Number, inmediatamente procedes a hacer lo que se llama el certificado de formación por el estado, que también está en la página web de tu estado, ya sea que tú vives en New Jersey, en Nueva York, en Arizona, en Oklahoma, en Miami, donde sea. Y tú vas a sacar lo que se llama un Certificate of Formation. Ahí tú vas a poner las personas que van a constituir esa compañía. Si eres tú solo, obviamente eres un Preparership, un Single Member, un Preparership. y ya con tus documentos de tu compañía, vas a proceder, obviamente, a abrir tu cuenta de banco, muy importante, porque ahí es que vas a cobrar con todos los documentos que tú sacaste. Tu A-Number, llevas también tu certificado de formación, vas al banco y te abres tu cuenta de banco. La puedes abrir con 50 o 100 dólares, no tienes que llevar 10 mil dólares para abrirla. Pides tu chequera, obviamente, porque la idea es crecer. Vas a crecer tu negocio si vas a pagar empleados eventualmente. Y nada, ya de ahí lo que te toca a ti hacer tu tarea y meterte como yo lo hice en Internet. Señores, Google es tu amigo. Google es tu amigo. I love Google. Vas a hacer cargo van. Compañías de cargo van. Compañía de servicio expedite. Freight forwarding. Compañías de logística. transportation company y te van a salir millones de compañías. Te metes en Indeed, te metes en Zip Recruiter, te metes en Glassdoor. Hay miles de websites donde vienen todas estas compañías y que tú empiezas, tú buscas el número de recursos humanos, buscas un nombre, coges un email y te sientas en tu computadora a mandar email. Te preparas un template. Yo soy fulano de tal, ta, 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 y para más facilidad y más rapidez, tú copias y pegas. Copias y pegas. Y tú te sientes un día porque tú estás creciendo tu negocio, ¿verdad, EJ? Claro, claro. Y tú mandas 300 emails. De eso te van a contestar por lo menos. Es importante que le cambien el nombre si lo tienes aquí para que no vaya a ser que a TJ Maxx le envíen algo que diga a este Costco. Exacto, exactamente, asegúrense que no metan una compañía con la otra porque uno diga ah, pero mira, él está con este y está con este y que están pegando cuernos. Exactamente. O sea, es como tú dices, es un proceso y las informaciones están ahí. El que quiera formar su compañía, el primer paso que tiene que hacer es tener un plan, como dice ella y como digo yo, tener su plan A y B, tener su dinerito en efectivo, saber en qué negocio se están metiendo, el dinero para sacar su cargo van a averiguar todos los procesos de los seguros, los costos, averiguar cómo está el millaje de lo que usted sabe. O sea, usted tiene que hacer una tarea anterior, una tarea de qué cuesta la ban, qué cuesta, cómo está el millaje, cómo está la gasolina, los tolls, sacar un easy pass, qué están pagando, o sea, qué cuesta los materiales que usted necesita para usted moverse en una cargo van, hacer un presupuesto de gasto de lo que usted va a gastar cuando usted está en la calle, cómo usted piensa manejar ese negocio, si usted lo va a hacer local, si lo va a hacer estatal, si lo va a hacer on the road, tú me entiendes, son muchas cosas, hay que hacer una tarea. Tener un dinero aparte también para casa en emergencia, uno nunca sabe. 100% porque ahí entra lo que estábamos hablando ahorita, cuando tú te metes en un negocio y tú te metes a rajatabla, tú supiste que la primera semana tú te vas a ir muriendo, porque como que tú contrates empleados a trabajar y tú le vas a pagar semanal, pero tú cobras ese contrato en dos semanas, ¿cómo tú le vas a pagar al empleado a la semana? Porque tú te metiste así. Eso es un buen punto. Claro. El empleado no tiene que ver que a ti no te pagaron, te vas a pagar en dos semanas o que te vas a dejar una adentro. No, ni le voy a impulsar. Tú hiciste un contrato. Exacto. Y hay que tener palabra. Tú me dijiste a mí que me ibas a pagar semanalmente. Exacto. Y hay que, mira, la palabra, yo soy una persona de palabra, creo que hasta ahora y creo que en mis redes lo he demostrado. La palabra tiene mucho peso, tiene mucho valor. Cuando usted dice que usted va a hacer algo, hágalo. Si usted no puede, no lo haga. No fresca y no se dejen llevar de esta falacia también de las redes, también nos confunden mucho que esto que tú ves que dicen en la cargo van que allí están pagando aquí, que aquí están pagando a tanto, que el negocio está bueno, que está malo. No, haga su propia tarea porque es que yo no puedo, o sea, ella tiene su negocio. Yo tengo el mío porque los dos estemos en transportación. Yo no puedo pretender que a mí me vaya como a ella y que a ella le vaya como a mí. ¿Por qué? Porque él ha diversificado su negocio en diferentes ramas. Yo también. Y ahí es donde está el, como se dice vulgarmente, no es una palabra mía, pero la voy a utilizar, el joseo. Porque a esto hay que buscarle, hay que josear, hay que buscarle trabajo. Usted no está tirando carga hoy, haga mudanza. Conéctese con Amazon Flex, haga delivery. O sea, búsquele negocio a tu business, búsquen referral business. Hagan tarjetas, flyers. Yo siempre le decía a mi banero, a flyers, hazte tarjetita a cada compañía que tú vayas a entregar una carga, desmóntese, preséntese con su tarjeta, entre a la oficina y diga, mire, yo soy DMG Diverse Delivery, yo hago este tipo de, este es mi negocio y yo trago, es el tipo de carga que yo muevo. Si a usted se le presenta en el futuro, esta es mi tarjeta. Tú no sabes las cargas y las contratos que yo conseguí así. Muchísimo. Y no mucha gente hace eso, ni se los acogió. Al final, ya yo no usaba las compañías, ella. Tú tenías contacto directo ya. Completamente. Oye, yo fui tan, tan, por decirlo, tan arretada que yo, yo no sé que a mí se me pasó una vez, yo dije, será que yo me creo que tengo una rastra o un camión, un 18-wheeler. Yo, mira, yo apliqué, saqué el DAT, también me puse con que yo, Uri, pues déjame decirte que, felizmente, por los brokers me llamaban a mí, me decían, no, yo te tengo una cara que si yo aguanta 3,000 cajas, digo yo, ¿qué? Y eso me va a montar yo eso. Ella, y eso me pasó una vez, mira, y yo todavía, para mí fue muy cómico, porque yo decía, pero ¿y cómo yo monto 3,000 cajas? Y el broker se reía mucho conmigo, decía, yo decía, no, si yo lo que tengo es una cargo, yo no, tú necesitas un cabezote. Pero yo me conecté con todo el mundo y así mismo, o sea, hay que buscarle negocio a las cosas, señora, y trabajo para todo. Mira, ahora mismo yo estoy trabajando en la transportación, pero estoy dedicada a todo, todo ahora mismo en medicina. Ok. Todo. Yo ahora mismo estoy supliendo medicinas, medicamentos que las personas necesitan diario, no, por ejemplo, por decir, que elicinopril, no, 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 medicamentos de vida o muerte, o sea, medicamentos como inyección que las personas necesitan diario y también todos los medicamentos que las farmacias mandan, mis choferes también los recogen y nosotros lo distribuimos al otro día a las casas, a las personas. Ahora mismo prácticamente yo sigo en la transportación súper activa haciendo e-commerce. Hoy precisamente, felizmente, me entraron dos choferes nuevos que me pasaron el background check. Gracias, gracias. Yo me levanto a las cinco de la mañana, mujeres. Yo a las cinco de la mañana estoy en el warehouse despachando a todos mis choferes, entregándoles sus manifiestos, cargando los vines con ellos, contando lo que se tienen que llevar. Hoy le doy, de vez en cuando le doy a uno, te digo, toma 40, la gasolina iba por mí, toma tus 50. Eso se llama hacer negocios, tener a sus empleados contentos. A mí me gusta que las personas que trabajan conmigo se sientan contentos, se sientan apoyados. Yo los entrené, no debería de ir en la mañana, si quiero no debo ir, pero voy, porque para ellos es un apoyo y es reconfortante que yo esté ahí en la mañana con ellos y por lo menos les dé como quien dice la bendición, vayan con Dios y vivo pegado de esto porque como ustedes saben, cualquier imprevisto en la calle, yo estoy siempre a Cuba P, si ellos me llaman que van tarde o una cosa, yo me pongo, me monto en mi vehículo y voy y recojo, si hay uno que necesita que lo ayude en algo, yo voy y me tiro para allá, hasta que ellos no terminan su día en la noche, yo no me desconecto del teléfono, hago las rutas también muchas veces, a veces me hace falta irme a mí y me monto con cualquiera de ellos y me voy, en estos días me fui y terminamos a las ocho de la noche porque yo bebo mi café y ya tú sabes. Y sigue para adelante. Sí. Dani, una pregunta, el, el, la industria del transporte es solamente para hombres? No, jamás. Jamás. Si una mujer lo puede hacer. Claro, 100%. Un vivo ejemplo. 100%. 100%. Lo único que nosotros no podemos hacer es la fuerza que tiene un hombre. Ok. Pero para eso están las cositas estas. Sí. Los pales ya que lees y todas esas cosas. Y los hand trucks que nosotros lo podemos manejar. la transportación es un negocio del que lo quiera hacer. Esto no es solamente un negocio de hombre. Tenemos la mentalidad de que es un negocio de hombre. Sí, porque es un negocio agresivo. También por el tipo de vehículo, tú sabes, que se maneja, que son vehículos pesados, en el caso de ustedes de los troqueros, sabe que son vehículos, y los vehículos, el vehículo es la intimida. Pero tú sabes, son vehículos intimidantes. Yo en realidad los respeto. Y para mí son una maravilla. A mí me encanta verlos. Entonces, me gusta cómo se alinean cuando van en el highway, cómo se alinean. Yo soy muy observadora. Veo cuando van a cruzarse el carril de la derecha, cómo ponen su luz y con el tiempo que la ponen para moverse. Veo que cuando estás en el carril de la izquierda y uno va, por ejemplo, en su vehículo personal, ellos saben, ellos se mueven para rebasar y vuelven otra vez a su carril. O sea, tienen una organización que para mí es admirable. La mayoría, la mayoría somos así. Eso es cierto. Y nos damos las gracias con las luces. Sí. Lamentablemente ya no se utiliza mucho el CB Radio, pero también antes había mucha comunicación entre camioneros. Sí. Oye, yo he visto eso y eso aprendí haciéndole a cargo van cuando manejaba tantas millas y eso a mí me maravilló. O sea, para mí fue algo nuevo y bonito. Yo decía, escóchale, pero qué lindo. Qué bien. No es que te lo enseñen. Es algo que en la calle es que tú lo aprendes. Viendo los otros camioneros hacemos lo mismo. Ve, a mí me encanta el trabajo de ustedes. Yo te digo la verdad, yo no me monto en un camión y lo manejo yo. Honestamente te lo digo. Primero, porque no lo sé manejar. Debería de aprender. Y segundo, porque ya como ella estaba hablando ahorita de los 35 en adelante, las cosas van bajando y las prioridades también a veces van cambiando. Pero yo, honestamente te digo y yo hoy por hoy, si yo tuviera 20 años atrás, yo creo que hoy por hoy yo fuera una del gremio de ustedes. Yo andara manejando un cabezote. No, claro, claro que sí. Pero estás a tiempo, lo puedes hacer aunque sea una vez, dar una vuelta para que veas y sientas como es. ¿Por qué no? Eso podría ser un día, nadie sabe si me anime a dar una vueltecita. Pero en realidad este negocio no es un negocio solamente de hombres, no es un negocio del que lo quiera hacer, del que lo sepa hacer y del que lo pueda hacer. Como todos los negocios, o sea, ¿quién ha dicho hoy en día que nada es de los hombres, nada es de las mujeres? Por lo menos yo no lo pienso así, nunca lo he visto. Hemos tenido mujeres presidentes, que es uno de los mayores cargos. Entonces, para mí no hay límite. Dania, un consejo que tú le puedas dar a las mujeres que estén viendo, que vayan a ver este podcast, que lo estén viendo ahora. ¿Qué consejo tú le das? Lo primero que les voy a decir, amense, quiéranse, desen su valor y trabajen. Trabajen por una meta, sean independientes, tengan resistencia, valor, saquen la casta, saquen la casta, sean fuertes, porque nosotras, aparte de que somos mujeres, damos vida. Y nosotros le damos vida a ellos. Y solamente por el hecho de nosotros dar vida, ya somos unos seres completamente maravillosos. Y tenemos una fuerza enorme. Nada, que se esfuercen, que cumplan sus metas, que trabajen inteligentemente, que no trabajen para estar cansadas. Y que se valoren, que se valoren siempre, todo el tiempo. Mira, para que tú, para que tú veas, la mujer es tan valiosa que yo hice un post en Instagram diciendo que no hay ninguna persona en todo Estados Unidos más importante que un camionero. Y que el que estuviera pensando diferente a mí, que me escribiera quién cree que es más importante. Y hubo una sola persona que me dijo la madre porque sin una madre el camionero no existiera. Así que. Exacto. Para que tú veas lo importante que son las mujeres. Exactamente. Y creo entonces que yo en algún momento lo habré escuchado porque lo que dije así mismo es que nosotros damos vida. Y los camioneros así mismos no existirían si no fueran por nosotros. Es un proceso y todos lo sabemos. cada quien pone una parte pero las mujeres nosotras damos vida y somos seres también fuertes y que también somos débiles en ciertas cosas en muchas cosas que son los hombres tú sabes que las manejan pero nada que se esfuercen que tienen para adelante que o sea no se pongan trabas si ustedes quieren algo luchen por ello se vale descansar en el camino porque nada es fácil se vale descansar en el camino claro que sí para reencontrarse para revaluar revaluarse pero sobre todo nunca se den por vencidas luchen porque nada es imposible y se lo dice una persona que logra gracias al señor hasta hoy todo lo que se propone excelentemente bien y sean líderes de su vida no sean alfombras que nadie nos hizo alfombra para que nadie nos pise ni hormigas para vivir de migaja esto va para hombres y mujeres muy bien excelente de verdad que sí bueno ya ustedes saben mi gente si quieren seguir a dania cuáles son tus redes sociales mis redes sociales es dmg diverse delivery en instagram y también en facebook así mismo como ustedes lo escuchan dmg diverse delivery ok yo lo voy a estar poniendo aquí abajo ya saben mi gente si ustedes quieren seguir viendo más episodios como este se tienen que suscribir y darle a la campanita porque van a seguir entrando llegando más episodios por todo este mes de marzo ya que este mes de marzo es el mes de la mujer felicidades nuevamente gracias por aceptar la invitación de verdad que sí este nos enseñaste mucho en menos de una hora de verdad que esto es como dice el molusco esto es un poscotón de verdad que gracias por toda esta información gracias 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 muy agradecida yo soy muy parlanchina ya todos se dieron cuenta yo soy muy expresiva gracias por la invitación por tomarme en cuenta te lo agradezco y nada más te deseo más bendiciones de la que Dios te da a ti y a tu hermosa familia amén igualmente y a todos mis camioneros y mis baneros que andan por ahí en todos los Estados Unidos que también son de AJ seguro que sí bueno pues nada mi gente gracias por la sintonía nos vemos en un próximo episodio bye bye